Música Siguiente atención Francis Leusa Presenta Maichel López de Quiet and Twitch Y Anabel Melito de UPD Por favor Gracias Para que encontréis de hace muy poquito tiempo Para que conozí a Spanish A través de Amigo Paul Y que hoy Y por que hoy Que hoy Que estoy aquí Pues Bueno Presidente es unaвонith de Usman Es una persona Con protegida Con la gente joven Con los entrenadores Y con los empresarios Es una persona Que está muy vinculada Con el tema de redes sociales Para ella El video marketing Es su alma Es su herramienta fundamental la conferencia, seminarios que están ahí para andar gracias a Dios nos ha llevado a vosotras y se ha ido a la invitación 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 de la actitud, de todas las organizadoras y de la vida de ella. Yo de Francis, que puedo decir, Francis hace muchísimos años que nos conocen, casi es fundadora de la plataforma como Sandra, que le hace que la mano derecha es la de muchas de las personas, que hay ahí con la presidencia. Gracias. Gracias. Me han dicho que el caldo no me estaba desfizada, pero lo primero de todo, tengo que dar las gracias a mi familia, porque Francis te ayudas, sucio gracias al apoyo que he tenido de ellos, en ningún momento me pusieron trabas, confiaron en mi y en todo el mundo desde el principio y me han animado mucho. Doy gracias a todos los integrantes de la plataforma, porque también me han ayudado mucho, sobre todo Sandra, que no me ha dejado que fundiera, que ha estado ahí siempre para que salga y salga. Y bueno, también a estas dos chicas, a Cintia y a Marichel, porque son un ejemplo de son, y están empezando ahora, y hay que hacer nuevo. Gracias.